¿Hola? ¿Hola niña? ¡Hola! ¡Verga! ¡Ah, puede atravesar! ¡Puede atravesar! Y me mata Y me mata Y me mata, pueden creerlo, y me mata O sea, literalmente solo lo vi un poquito y me mata Hola y bienvenidos a un nuevo juego de terror indie En el cual nos enfrentaremos a una criatura maligna llamada Willy El cual pues es una clara referencia a Chuchu Charles Este ser interdimensional demoniaco y parasitario Que se aprovechaba pues de la inocencia a las personas Y lo tenemos que destruir a torretazos Esta vez tendremos una contraparte bastante perturbadora y peculiar La cual, ¿come niños o les da helado? No me queda muy claro, así que sin nada más que decir ¡Comencemos! Bien, vamos a probar el juego, a ver qué tal nos va Si logramos completarlo todo, pues sería una maravilla hermosa y sensual Pero, pues lo vamos a intentar Si, porque aún el juego está en desarrollo Y tiene algunas cosas interesantes Así que vamos a ver cómo nos va A ver, de inicio No veo nothing Oh Oh Se los juro que hace un par de años Yo jugué un juego de terror Que tenía el mismo El mismo pinche barrio Pero es que igualito, no mames Ok Ve a la casa de Dulce Agua O Seatwater Juraría que yo este barrio lo he visto en mi vida Vamos a ir caminando con delicadeza No me queda muy claro Ah, ya había hablado Al fin un juego de terror que nos indica por dónde ir Porque normalmente me hacen valer pito Porque yo no, yo No tengo una buena ubicación espacial De momento no veo nada Pero estoy seguro que este barrio lo he visto Gráfica Hola ¿Ustedes escucharon un camión de helados o estoy yo loco? Vamos a ir con cuidado porque me espanto Ok Pero escuché helados Estoy seguro que escuché helados Open Hola Nuevo objetivo ¿Y cuál es mi objetivo? Ah Recopila Busca la llave de la casa 52 que está al frente Y toma la linterna Ok Linterna Y ahora si veo Bueno Aunque me parece una tontería Me imagino que acá debe estar la llave Es una tontería porque obviamente para esa casa Pues rompo una ventana y me meto Pero bueno Vamos a buscar la llave Ah, tenemos baterías Entonces voy a Guardar la energía No voy a guardar esto Vamos a buscar En todos los cajoncitos A ver si encontramos La llave No, nothing, nothing No Mira ahorita Esa pinche rama Si ven esa rama de ahí casi me hago pipí Pensé que me estaba mirando alguien A ver Aquí no hay nada ¿Esta pintura es china? ¿O está mal digitalizada? Aquí hay algo ¿Qué es esto? Examinar Es un periódico Que dice que Va a haber un concurso de De disfraces No sé De animales Eh, venga lo leemos Eh, artículo de Ah, ok De Un picnic anual del pueblo Entendido Así que continuamos Voy a mirar Habitación por habitación A ver si encontramos la pinche llave ¿Eso es un fantasma? ¿O yo estoy loco? ¿Me lo dicen ustedes? ¿Dice algo por detrás? No Ok Es una foto Rara A ver Por acá hay Camisas planchadas Una habitación Ah, un mapa Ah, no ¿Es un dibujo? ¿Qué es esta mamada? Es un dibujo de A ver Está El hombre de los helados Hay alguien conduciendo los helados Pero el hombre de los helados Está llorando Y hay un niño Que Tiene un helado verde Ok Se agacha y me lo A ver Un helado Ah, pues rico, ¿no? Me pregunto ¿Cuántos más de estos helados Tendré que encontrar? ¿O este sería el único? Ok Llevo un helado Esto Es un helado Ok Eh Qué descripción tan Tan platónica Eh No en el sentido Amoroso Sino en el sentido De Platón Ok Me imagino Que ya, ¿no? O sea Ya tengo la llave Voy a la casa 52 Aunque esto es muy ridículo, ¿no? Porque si ustedes ponen a pensar Que lo persiga uno un auto De un heladero fantasma Solo podría ocurrir acá Porque si eso pasa En Bogotá Pues se queda en el trancón Y lo desvalijan Porque No Eso no pasa en la vida real La verdad Me lo preguntan Eh Abrir la puerta Hello Vamos a buscar Si hay baterías Mi misión es buscar Baterías Porque Pues si está la posibilidad De De utilizar baterías Me va a caer otra batería Igual le voy a subir Un poco el brillo Es que no quiero ser tacaño Igual le voy a subir Un poco el brillo Para que lo vean Otro helado Oh, pero este es de chocolate Qué rico Otro dibujo Es el heladero Y ya, ¿no? Y repartiendo helados Valga la redundancia ¿Esto qué es? ¿Qué hay por acá? El mapa de la ciudad Ok Tengo que ir casa por casa Para conseguir todas las Esto Alguien me está llamando Voy a mirar Quién es Y voy a buscar los helados Pero de todas maneras ¿Qué es esto? Dice por acá Hay que ir a la casa número 33 A buscar una caja de herramientas Pero Lo raro de todo esto Es ¿Por qué no soy sensual? No Necesito más baterías Voy a abrir todo lo posible Otra batería, ¿sí bien? O sea, yo creo que Si me da para Conseguir la casa Me pregunto si la linterna Será un elemento Necesario para lidiar Con lo que sea Que esté afuera Porque es que el camión Uy, es que me están dando Muchas baterías, ¿no? O debe ser que yo soy un loco Y estoy cogiendo Todo lo que encuentro Que también puede ser También puede ser Otra batería, ¿no? Baterías Solo necesito baterías Con que yo tengo baterías Soy feliz A ver, por acá hay algo No, otro jabón Marca jabón Allá afuera no veo nothing Aquí no hay nothing Vamos a ir avanzando Más rápido Ah, verdad que yo puedo correr Perdón, sí, me moré Otro auto Preblo, si hay un demonio De estas capacidades Pues yo le cojo el auto O sea, yo cogería un auto Y se lo estrello en frente, ¿no? Tal vez no lo destruya Pero que nos vamos a la chingada Los dos nos vamos ¿Qué es esto? Dice... Esperen que no voy a alcanzar a leer La, 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 la Que la 45 Hay una nota Ok A ver, voy a abrir acá Ah, si ven Había que buscar bien A ver, voy a abrir acá No Escucho un reloj Pero nada así como Hiper útil, no No, otra batería La verdad que yo En este juego Si estoy encontrando Un montón de baterías A lo mal hecho Aquí no hay nada Nothing Por acá no hay nothing Nothing Ahí hay un lado ¿Me voy a ir primero? ¿Hola? Escuché que algo chilló Tal vez solo estoy loco Ah, un dibujo Es un monstruo Que se comió un niño Y valió pito Oh ¿Es una copa de huevo? Creo que ahí se ponen los huevos ¿O es una copa para helado? Una de dos Es que... No sé Acá hay otro helado Uno de nieves Eh... ¡Ah! ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ni lo alcancé a ver bien Mamadas fue eso Bueno, busquemos la llave Ahora vámonos del barrio Porque... No me trae mucha confianza Las cosas demoníacas Así que vámonos por acá ¿Qué es esto? Este es... Artículo sobre la inauguración De un nuevo parque infantil Fuera de la escuela Primaria del pueblo Un parque infantil Ok Creo que esto va a ser Muy parecido a la historia De Freddy Krueger Aunque Freddy Krueger Si era... ¿Hola? Escucho como un carro O como un motor Va, mira Primero arriba las... Las habitaciones Y luego bajamos Está bloqueada con llave Aquí no hay nothing Camisas Aburrido Por allá no veo nada Algo en los gabinetes No puedo abrir los gabinetes Acá tampoco puedo abrir los gabinetes Y acá No Vamos a la siguiente habitación Lo... Ah, mira Casi puedo abrir Algo acá Otra batería Creo que yo tengo Baterías suficientes Para dejar esto Encendido todo el tiempo ¿No? O sea, yo creo que tengo Suficientes baterías Porque eso tengo Tengo en este momento Trece baterías A ver, por acá hay algo No Es que yo soy muy... Muy de recolectar recursos No les voy a mentir Demasiado Mira otra batería Qué delicia Qué delicia Y por acá hay una caja fuerte ¿Hola? Custé con un grillo Miren un... Un cono de helado Una cruz Y unos dientes ¿Qué es esto? ¿Un libro? La Santa Biblia Ok A todos nos hace falta Un poco de Cristo En nuestros corazones ¿Qué hay por acá? Encuentra el código De la caja fuerte Ok Otra misión más Ok No, no era Entonces vamos a... A buscar el pinche código Bien, vamos a bajar al sótano A mirar si por ahí Está la llave Eh... No me queda claro Cómo le... Usar Pero... Pero... ¿Cómo le cambió la... La batería? Ah... Con la R tal vez No Bueno, espero que la batería La de esto se recargue sola Pues De no tener linterna Pues no veo un carajo La verdad no veo un carajo ¿Qué hay por acá? Dicen... 32 La cinta VHS Ok Es que necesitamos llegar a la casa 32 O sea En ese momento tengo que encender la batería Y no veo un carajo Voy a ver si le puedo subir un poco el brillo Ok El brillo está al máximo Y... Y... Y no sé Ok Un baúl Un baúl con otra contraseña La verdad esto me... Me está preocupando Porque no me queda claro Donde... Donde consigo las contraseñas O sea Acá hay algo Insertar cinta O no tengo la cinta Eh... Y acá no puedo encender nada Pero pueden creer que tengo la batería La linterna encendida supuestamente Y no se ve un carajo Acá hay algo Es que no veo nada Es que no veo O sea Sé que ustedes no ven nada Porque yo tampoco veo nada ¿Saben qué pedazo me hizo falta La cincuenta y dos Tampoco la... De la cincuenta y dos vine De pronto la clave Este por acá adentro En alguna de estas Tiene que estar De pronto necesito Esto Esto es lo que yo quiero examinar La llave ¿Sí ven? O sea por no dar la vuelta Si es lo que pasa Por no dar la vuelta A las notas Es que yo sabía Que algo me faltaba Yo me acordaba Que por acá tiene algo Bueno La cuarenta y cinco Es la... La de al lado ¿No? Esto tiene que ser Eh... Esta Entonces ya tenemos La llave Perfecto Y entramos Ok Cuarto Bastante demoniaco Me abrió los ojos Pero... Se aguanta No Sean serios Eh... A por acá Tiene que haber ¿Qué es esto? ¿Hola? La tetera Me asustó la pinche tetera En este barrio Está pasando algo muy raro La melodía nunca se detiene Incluso en mis sueños La escucho No puedo escapar No dejaré que se lleve a mis hijos Ok Ok Yo sé Me pasa lo mismo Con las canciones de Bad Bunny Pero bueno Es lo que... Es lo que hay Esquizofrenia La esquizofrenia Es la única cosa que hay Bien Voy a buscar Por acá Acá no hay nothing Voy a abrir esto Una batería La verdad Tengo una obsesión Con las pinches bater... Oh Un dibujo Es Willy Vendiendo a los niños Y un niño bastante impresionado ¿Qué hay por acá? ¿Más baterías? No No Nothing por acá ¿Aquí afuera hay algo? No Igual para el nombre Llamarse Willy No sé qué mamadas Ah Está la caja de herramienta ¿Hola? Voy a apagarlo Gracias Vamos a revisar Dice En cuatro piezas Para que no pueda Arrebatárnoslas Ok Escondieron la cruz Divida en cuatro pedazos Para poder luchar Con este demonio Interdimensional Pero en esta casa Había una llave En una caja de herramientas Así que vamos a buscar La caja de herramientas Por acá no hay nada La caja de herramientas Porque no me voy a ir Sin tener todo completo Aunque creo que es todo Voy a buscar Las otras piezas De la cosa ¡Ah! ¿Ustedes ven unos ojos Vieron unos ojos rojos Ahí, ¿cierto? Sí, yo creo que sí No estoy loco Tal vez sí Tal vez un poco Así Voy a ir por acá Con sensualidad Y con cuidado A ver La... Está bloqueada con llave Pues podríamos aprovechar Y ir a la otra calle Porque esta está cerrada Y conseguir lo que nos hace falta Porque recuerda Nos faltan dos contraseñas Y una llave Para abrir una cosa Y la llave me parece Que está en la caja de herramientas De por allá Así que Voy a ver si al fin Sí, creo que ya Creo que ya puedo pasar Al otro lado Sí, ya desbloqueamos Todo este pedazo Perfecto Ahora Voy a hacer Una... ¿What? 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 ¿What the fuck? ¿What? Ah, puede Puedo atravesar ¡Puedo atravesar! Y me mata 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 Pueden creerlo Y me mata O sea Literalmente Solo lo vi un poquito Y me mata Corro como niña No voy a mirar No voy a mirar No lo voy a mirar No, pero es que viene Re rápido O tal vez Lo tengo que dejar pasar A ver Es que tampoco Es que me pueda agachar O esconder Mira, ahí viene ¿Y si me escondo Acá me ve? ¡Claro que me ve! ¡Claro que me ve! O sea Claro, claro O sea No tiene sentido No sé cómo esquivar a este pendejo Deme en un segundo Y regreso Algo Me debe estar faltando Para que ese pendejo Me ataque Con tanta levosía Tal vez aquí Me falta abrir Alguna puerta Algo raro No O sea Las únicas casas Que me quedan Así como por mirar Es esta Que es la del VHS Que literal Acá miramos Es que de verdad No entiendo No entiendo Cómo esquivar a el bicho Es que no No lo entiendo O sea Voy a intentar Hacer la jugada De correr como niña Hasta el fondo Pero es que Se complica mucho Es que literalmente Ese bicho me ve Muy fácil Míralo Míralo Ahí está Si me quedo ¿Me escucha? Es que yo pensé Que de pronto Tal vez sea Que el Que puede escuchar Mi micrófono Pero No lo veo No se ve Voy a pasar Inadvertidamente ¡Ah! Ahora sí O sea Lo que tenía que hacer Era aguantarme las carnes Bien Ya sabemos que esta puerta Está cerrada Me imagino que las que están Iluminadas están abiertas Sigamos a abrir la 30 Verga Verga Ay qué bueno Ok Hola Ok Escucha la mano De un auto Y Risas de niños satánicos No es muy buena señal Otro helado Esta casa Si me da Así como Malfario La verdad Si Hola Esto se torna Perturbador Más rápido De lo que pensamos ¿Qué es esto? El camión monstruoso Se estaba comiendo A los niños ¿Está regalando helados O se está comiendo A los niños? Una de dos Soy más de creer Que se los estaba comiendo Me he encontrado batería Y acá no hay nada Y acá no hay nada Ok ¿Qué dice acá? Gil Gil qué? G-R-L-P Ah está la contraseña Ven Denme un segundo Que para eso Soy un anciano Un segundo Un segundo Esta tiene que ser De la caja G Espera G-R-L-P-W-R Listo La tengo acá Notada en mi agenda Ahora nos falta encontrar Todos estos cuadros Están hechos con ida Estoy seguro Ok Esto apesta A diablos Ok Hay cadáver Perfecto Me llevo la cinta De VHS ¡Hola! Esa era una niña Esa era una niña Ok Nuestro amigo El carro Un pendejo Se fue ¿cierto? Vamos a ir Con un poco De cuidado A la 33 De una vez Ya que estamos Ok Vamos a Voy a mirar la 35 Nos volvemos a la otra casa Y miramos si por ahí Está la La cuestión Sensual Ah está abierta Perfecto Otra que vamos avanzando Aquí no hay nada Baterías O sea Por buscar baterías O la llave Recogió batería Pensé que era una llave Me usa por un segundo Me ilusioné Pero no La vida es triste Mis amigos ¿Hola? Escucho al tarado De ¿Está haciendo Clave Morse? Escucho al tarado Del heladero Por ahí afuera Lo voy a ignorar Mientras busco la llave Otra batería No Tú 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 Sí Debe estar cerca ¿Por qué esta puerta Estaba Parricada? Esos son dientes pichos Gas Qué horrible La verdad ¿Hola? Escucho que Alguien me está rugiendo En el glúteo Pero No lo escucho O sea Sí lo escucho Pero no lo veo Hay un montón de Una cuerda Para Una barra Para hacer ejercicios Ok Carachas Un dibujo Es ¿Qué es el dibujo? Un papá le grita a su hija Ok Eh Perturbador Todo esto es perturbador Y acá hablando de otro tema Mientras Valgopito La película de Minecraft Se ve horrible O sea No mames Jack Black Tiene mucho carisma Pero no creo que Levante La película de De Minecraft O sea La película se ve muy mala Muy muy mala Bueno Vamos a Ah primero La cinta de VHS La usamos Y acá abrimos el baúl Que la contraseña era Ala La contraseña era numérica O sea ¿Qué quiere decir Esas letras que encontré? Pues vamos a ver el VHS A ver ¿Qué nos dice? A ver si de pronto sale la contraseña Son dos niñas parecidas a las niñas del resplandor Pero monas La verdad Ese creador se mamó Me gusta Me gusta este juego Se ve bastante Es bastante terror Ok 6124 6124 6124 6124 Es que no quiero dejar de mirar el televisor Para no hacer que me den un susto ¿Hola? 6124 ¿Será para esto o será para arriba? Pues probemos 6124 Ah si es para esto Y acá Otra llave La llave O sea Y me imagino Ah mira acá hay una batería Y me imagino Que en la casa de Nicole Está la ¿Hola? A ver Ese caballo Perro Lo que sea Esa cosa de juguete de niño No estaba ahí Venga esta casa Yo la siento diferente ¿Era que estoy loco? ¿Hola? Ahí está Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿Me ve? Ahí viene Si ahí viene Ahí viene Me voy a esconder acá ¿Será que me ve? No voy a esperar A que se vaya No va a ser que me agarre los glúteos Ojalá no me vea Me está campeando ¿verdad? No Se fue Se va Se va Se va Ok No sé cómo Y mira Destruyó la basura Eso sí me da mucha risa Voy a ver Si de pronto la basura Dejó algo tirado Ok Y ahora que tenemos La llave De la caja de herramientas De la casa 33 Vamos a entrar Con cuidado ¿Será que ya puedo salir? Voy O sea Estoy haciéndolo lentamente Porque no creo que me agarre los glúteos Pero sí de verdad O sea Jack Black O sea Jason Momoda Nunca me pareció un buen actor Jack Black Sí 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 lo es Pero La verdad La película de Minecraft Los efectos y todo Es que pensé que fuera Jumanji 2 Y a mí las nuevas películas de Jumanji Me parecen una mierda Como un palo Ok Vamos a ir avanzando Con cuidado Uy 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 ¿Cómo así? Me vio 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 ¿Por qué esas risas demoniacas De niños? ¿Por qué? Ok Si me meto en las casas Como una niña No me matan Eso es un datazo O sea Datazo Saber que si me escondo Como una niña Estaré seguro Corro 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 Que no me vea Que no me vea Si no escuchamos la música Quiere decir que no me vio Pero deben ir para acá Así que vamos a ver rápido Uy Me lo esquivé Si ven O sea De todas maneras Yo estoy amotro Pero Oye que al final del día Sea un visionario Vamos a abrir aquí Con sensualidad Y con su avena Perfecto Haciendo la linterna Vamos a buscar el helado La verdad A mí me gustan mucho los helados Pero No me gustan Los sabores Como la La El roncón pasas Y eso No sé si en esos países Haya roncón pasas Pero a mí no me gusta Esto que dice 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 Nos observas de sus sombras Su presencia es sofocante No podemos respirar No podemos movernos Estamos atrapados O sea Parece que este Este pueblo De Seedwater Fuera una Un purgatorio Recuerden En este momento Estamos buscando las llaves Tururú Turú Escucho 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 Una niña Demoníaca Gracias por la Llave de la Caja de herramientas Ok La caja de herramientas Está en la 33 ¿No? De todas ¡Hala! A ver Piche niña demoníaca No sé si me está Intentando ayudar O se está burlando De mí Igual voy a revisar El techo El techo La habitación El piso arriba Que no sé hablar Por si falta algo Otro periódico ¿Qué dice este? La búsqueda de los niños desaparecidos Intensifica las fuerzas de orden local Junto a los voluntarios De todo el pueblo Han estado buscando Incansablemente Cualquier rastro de los niños Pero hasta ahora Sus refuerzos Han dado pocos frutos Se ha colocado carteles Con las caras De los niños En cada farola Y tablón de anuncios Y el departamento De policías De Seatwater Está instando A cualquier persona Con información Que se presente O sea que Los niños Se los chupó El heladero En venganza Por algo que le hicieron Al heladero Es que como les digo Esto suena mucho A la historia A Freddy Krueger ¿Qué dice este diario? Dice No pude dormir anoche Seguía escuchando La melodía En mi cabeza Viendo la mirada Vacía en su rostro No era humano Era con una máscara Ocultando algo Mucho más siniestro Debajo Y ese camión No está bien Los colores Las luces Todo parece diseñado Para atraer a los niños Pero es una trampa Una trampa monstruosa Y aterradora Ok Una batería O sea ustedes dirán Tengo una Insana obsesión Con las baterías Y si la tengo Pues el juego Me está gustando La historia Me está pareciendo O sea hello Bueno Por lo que veo La única opción disponible Que me queda Es volver a las otras casas Porque es que No encuentro más O sea no veo nada más Ya visitamos cada una De las casas Vimos las cosas perturbadoras Y yo no veo O sea yo no veo nada más Algunos centímetros Más tarde Creo que La del cono del helado Era la que tenía La palanca Que necesitamos Para abrir La habitación rara ¿No? Porque con la palanca También le doy Palancazos al bicho A ver Ah miren Si ven Es que yo no había mirado Acá Va El fusible Bien Listo Ahora bien Aquí debe haber Una palanca Perfecto Y con la palanca Me abro las nalgas Porque no sé Qué hacer con la palanca Con la palanca Había una Había una habitación Que estaba cerrada Con llave Que creo que era acá No Esta Esta no era Era En una de estas casas Hay un cuarto Que alumbraba ¿Si se acuerdan? Creo que es esta Acá Esta era la casa A ver Quito ¿Qué pasó? Ya las quité Ok Voy a encender la linterna ¿Hola? Ok Ok Barretro Satanás Hay una mujer llorando Hay un payaso Con un helado Acá hay una consecuencia Miren Hay un payaso Loco Endemoniado Hay un demonio Hay un demonio En el fondo Hay un carrusel Y hay un payaso Con un globo No entiendo Cuál es la historia A ver Esto es ¿Qué dice? Cinco visiones Embrujadas Una historia Tejen Una secuencia De horrores Secretos Que Secretos Que dejan Donde el hielo Se convierte en sonrisa Y los ojos Como escarcha Donde la tristeza Esconde una sombra Todos se pierden Decadencia Y el miedo En los círculos Giran La oscuridad Se arrastra En el miedo Comienza El parque infantil En bruja Donde los susurros Quedan Presionando estos Cinco Podrás despejar El camino Al tesoro Dejar atrás Ok Estos abren La caja fuerte Bien Entonces La primera Según el texto La primera Es el payaso Esta 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 Y esta ¡Listo! ¿Si ven? Ahora voy a anotarla En mi agendita 94 34 Ok Número bastante raro Ahora ya tenemos ¿Hola? Hola Niña ¡Ah! Verga Me Me asustó un poco No les voy a mentir Es que nuestro amigo Se vaya Al carajo Mira Nos escondemos ¡Ay! Que pinche susto Al fin Voy a poder desbloquear Esa caja fuerte Que tanta Injuria Provoca A ver La combinación es 94 34 Abiertada Excelente Y esta es Una de las Piezas De San Miguel Ve a la calle Pilcon Y busca Pistas A la siguiente pieza Ok La calle Pilcon Pues excelente ¿No? La verdad El juego Me está pareciendo Epiquísimo Igual Pinches De la calle Pilcon O sea Está la Nicole O sea La siguiente Ok Bien Ahora Me pregunto Si allá están Las otras Piezas ¡Oh! ¿Qué está pasando? Ok Risas demoníacas ¿What? Viene Jonsker ¿Estoy mareado? ¿Estoy loco? ¿Por qué me muevo Así de raro? ¡Hala! Ok Cuando salga Este juego Lo vamos a traer Al canal Porque al parecer Era solamente La demo Pensé que era Juego completo Pero me gustó La verdad Me gustó Comenten aquí abajo Si se dejarían Que se la lamieran Y Sin nada más que hacer Ya saben que hacer Y nos vemos En un próximo video El que no se suscribe Es pu- Güey Güey